¿Qué te gustaría comentar respecto a esta actividad que va a llevar a cabo hoy? Hoy, más que nada, aprovechando el día del animal, impulsamos esta marcha en contra del maltrato y abandono. Ya sería la marcha número 4, que se hizo, 2 por maltrato, la tercera fue en contra de la mirotecnia, justo a fin de año, y se impuso más que nada por una actividad que se realiza en un diario, que se llama Bajosier de Catamarca, a fin de año, y se nos murió una perrita de un infarto en Pumial, que tenemos muchos plazitos ahí, donde eso nos llevó a la marcha de la pirotecnia, que más que nada sufren niños, ancianos, personas con autismo y animales. Y bueno, esta es en contra del maltrato y abandono, también nos impulsó una perrita en particular, un adobo que abandonaron, que lo usaban para tener crías, para pelear, estaba desnutrida, deshidratada, anémica, y bueno, lógicamente se nos murió. ¿Cuál es el objetivo de esta marcha? Más que nada, concientizar a la gente, que nos ayuden, que se sumen, todos los que tienen animales, y bueno, por eso aprovechando este día. ¿Cómo actúa la sociedad con los animales? Más que nada, porque no recibimos ayuda ni siquiera para concientizar de nadie, somos solos, gente que nos unimos solas, y bueno, es muy dura la lucha. ¿Ningún organismo del Estado le presta contención, ayudas ante esta lucha? No, ninguno lo ha hecho. Ahora solamente hay un proyecto de ley del doctor Guillermo Andrada, de un hospital veterinario público, que nos va a servir muchísimo, y se aprueba. Así que bueno, por eso también queríamos ver la posibilidad de juntar firmas, porque hay mucha gente que se opone a eso también. A nosotros nos ayudaría un montón, porque somos personas solas, que ayudan por nuestros medios, y bueno, con ayuda de los veterinarios, que por ahí nos hacen descuento, nos ayudan con cuentas, pero las tenemos que saldar, y en ese caso somos solos. ¿Hoy marchan todas las asociaciones unidas? Sí, nos unimos todos hoy, todas las asociaciones y los grupos, más los independientes, y invitamos también a mucha gente que se sumen, para que esto pueda tener un poco más fuerza, de concientizar a la sociedad de Catamarca. ¿La sociedad toma conciencia de los animales, de toda la protección? No, a pesar de que estamos dando mucha difusión al tema del maltrato y el abandono, todavía deja mucho que decir a la sociedad de Catamarca, como que no toma conciencia, que el animal también siente, sufre, tiene necesidades, y los abandona en contenedores, en lugares donde ellos no tienen la posibilidad, ni siquiera de tomar agua, en lugares lejos. Y bueno, todo eso queríamos que se consienta, y se más que todo congastrar a la gente, para que se termine un poco este tema del abandono. ¿Tienen previsto hacer el cárcel para recaudar fondos? Sí, tenemos programado para el día 15 una peña solidaria. Esperamos que nos acompañen, así nos pueden ayudar un poco, porque nuestras cuentas de los veterinarios, algunas están cerradas ya, porque bueno, no hay dinero suficiente para poder terminar de pagar con tantos animales en mal estado. Gracias.